Música 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 Mi 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 miércoles Música El día de hoy nos encontramos en Río de Janeiro Y llegó la policía Río de Janeiro Tienes como que apretar el estómago para hablar portugués Y venimos a ver un poco de las olimpiadas Así que yo decidí el día de hoy Convertirme en una gimnasta Pero en una gimnasta que perdió Eso no quiere decir que sea mala gimnasta Simplemente el jurado no me quiso Así que perdí Y les voy a inventar ahí una historia Para ver qué tan buena va a ser la gente Ayudándome, así que Vamos a ver cómo nos va Es que yo participé Perdí Perdí No tengo mi vuelo de regreso México no me quiere regresar ¿Me ayudarían? Yo participé allá Yo te mostraré Así que me acuerdas No, no, no Tengo que mostrar Es que hay mucha gente No tienen que mostrar Yo tengo una familia Tengo su familia y lo amé No, no, no Te enseño, soy gimnasta. ¿Qué quieres? No, soy gimnasta. No me ayudas. Pero estoy gimnasta. Mira lo que puedo hacer. En la gimnasia. Pero perdí. Y estoy atorada aquí porque... Entonces, sigan enfrente. Tienen las personas que pueden ayudarte. No, tú me puedes ayudar. Dígame, siga. ¿Allá? No, no, no. Pero, ¿para qué allá? Yo voy a hablar con un policial. Tú me quieres robar. ¿Yo? Sí, te demuestro. ¿Usted es gimnasta? Sí. ¿Ves que las gimnasias? Pero yo te demuestro. Espérate. No, pero me tienes que ayudar tú. Pero, ¿y si me ayudas? No, yo no puedo. No puedes ayudarme, mira. Yo no puedo. Sí puedes porque ve. Yo te estoy haciendo gimnasia y tú no me estás ayudando. Eso es muy malo de tu parte. ¿Por qué nadie me ayuda? Necesito ayuda. Si quieres les demuestro que soy gimnasta. No, no. No, no, no. Pero, ¿le perdió ingreso? No, 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 no. ¿Por qué perdió? Perdió ingreso? No, no, no. ¿Por qué perdió? No, perdí. Perdí. Gimnasta. ¿Por qué? Ah, ustedes. No, no. No me dejan entrar. Pero yo, mira. Yo he estudiado mucho. Y no me dejan pasar. ¿Quieres algo más? No, no quiero que muestre nada. Déjame ver aquí. Yo, gimnasta. Gimnasta. No, sí, ¿cómo no? ¿Por qué no me crees? ¿Quieres algo más? No, no quiero que muestre nada. Oh, no, soy gimnástica, creo que no se va a dar cuenta que soy gimnástica. Buen chica, buen chica, eso fue divertido. ¿Ustedes vinieron a ver gimnasio? No, no, no. ¿Entonces no vieron que perdí? Perdí. ¿No vieron? Yo perdí, yo... ¿Tú puedes hacer...? No. Este me costó mucho, mucho tiempo, tocar la rodilla, la cabeza con la rodilla. Tengo un problema porque necesito ayuda para regresar y yo a la gente... ¿Hasta México? Hasta México, ya sé, y está carísimo ahorita. Yo le estoy mostrando a la gente... Es tan caro, es tan caro. ¿Cómo no? Yo voy a armarte. ¡Tú eres rico! Yo les voy a demostrar que sí soy porque nadie me está creyendo. Pero nadie, nosotros no dijimos nada. Es que ya me han dicho mucho, yo confío en ti. No traigo el listón porque se me quedó adentro, pero se lo pueden imaginar. ¿Ok? Quiero uno, creo. Te lo pido. Es una prueba. Es una agenda, eh. No pude. No pude, no pude, con la risa. ¿Viste muy bien? ¿Lo viste bien? Me creyeron, me creyeron. Sí, te lo pude. Saludos a la risa, saludos a la risa. ¡Una pod! ¿Qué quieren que haga? ¡Soy gimnasta! ¡Soy gimnasta! ¡Ok, ok! Ahí va, ahí va. Si me toca demostrarle directamente a unas gimnastas, obviamente es más complicado y no me van a querer, ¿verdad? Pero yo sé que lo estoy haciendo bien. Yo sé que lo estoy haciendo bien. Te demuestro que soy gimnasta y ¿me ayudas? ¿Va? Mirad, imagínate el listón porque no tengo el listón, se me queda adentro, ¿va? Pero ¿qué? No entendí, perdón. No te entendí, perdón. Te estoy girando para el listón, te estoy girando. Te estoy metiendo a mi baile y no me vas a ayudar. Es el listón imaginario, no funciona, por Dios. Si quieres te demuestro que soy gimnasta porque como que la gente no me está creyendo. Ve si quieres entenderme, ¿está listo? Sí. Ok. No, no presisla, no presisla. No, sí, 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 no, sí. ¿Para que me creas? Porque si mucha gente no me cree, yo he trabajado mucho. ¿Puedo hacer esto? ¡Puedo hacer esto! ¿Ya viste? Y mira, ¿puedo subir las piernas? Ah. ¿Usted quiere ayuda para...? Para regresar porque no puedo y yo... Yo vine como gimnasta y no puedo regresar. Ahora, ahora, ahora. ¿Ya viste? ¿Ya viste que sí? Sí. Ok. Usted puede pelear. Gracias por creerme. Usted puede pelear. Gracias por creerme, de verdad. Ah. Era la primera persona que me quedó. Un abrazo, bro. Y ustedes me ayudan, ¿ok? Ok, no. No tengo ribon, pero... No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ay, perdón. Muy bien. Me ayudas un segundo Es que yo Ah, tú trabajas aquí ¿Me detienes tantito? Ahí va No, no, no Yo te Yo demuestro a ti Gimnasta ¿Bien? Yo lo tuve Muy cuidado ¿Bueno? Y ahora mira Muy bueno Muy bueno Fantástico ¿Verdad? ¿Sabes el listón? Imagínate No gané Es una broma Ahí está en la cama Saludos Pero bueno, eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Si tú crees que no fui tan mala gimnasta Regálame un like en este video Porque la verdad Yo digo que el ser gimnasta y todo esto es más como las ganas que le pongas y el corazón que le pongas Y no olviden suscribirse porque va a haber muchos otros videitos que sé que les va a gustar Y muchas cosas bien padrísimas que les estoy preparando Si les gustó comenten aquí abajito y díganme Espérense que pase él Gracias Que amable Para que hagamos más bromas Así que díganme que bromas quieren que haga Y yo voy a checarlas y las voy a hacer Y si me siguen en Snapchat Estoy como Kael y Snap Vieron todo esto que estuvo pasando al momentito En todas las olimpiadas que yo las estuve trayendo conmigo Así que síganme en todas mis redes sociales Yo los quiero mucho Y nos vemos en otro video Bye